A partir de los 16 años pueden donar, hasta los 60, 65. No pueden donar quienes hayan tenido una cirugía el último año, quien se haya hecho un tatuaje el último año, quien haya tenido un parto el último año. Pero después, bueno, y en cuanto a medicación, hay medicación que sí lo permite, por más que estén tomando alguna medicación. Pueden ser dadores. Pueden ser. Ahora se ha ampliado un poco. Antes era más restrictivo, pero ahora se ha ampliado un poco. Y en cuanto a hepatitis, si la hepatitis fue antes de los 10 años, pueden donar. Nosotros en Salto tenemos donantes cuando ocurre desgraciadamente un hecho grave. Ahí está todo el mundo para donar. Y después el resto del año estamos ahí justo y a veces nada. Si nosotros tomáramos la conciencia de que nos acercáramos a hemoterapia, dos veces por año, no tendríamos ni que pedir afuera y estaríamos cubiertos en cuanto a las necesidades que el pueblo requiere. Pero bueno, es un trabajo de hormigas. De todas maneras, igual agradecemos a los donantes voluntarios porque los tenemos. Hay gente que sabe que hace tres meses donó y viene a donar. Hay gente que se acerca. Y los demás, bueno, ya van a ir aprendiendo y acercándose. Bueno. Te quería agregar una cosita chiquitita más. El sábado va a haber profesionales de Garrahan acá todo el día. Y antes que le tomen la sangre a cada persona, hay una encuesta previa de 6 o 7 preguntas que le van a hacer. O sea que el profesional de Garrahan va a determinar en todos los casos si las personas que van a donar están en condiciones o no. Eso es muy importante. Algo que quería agregar es que la donación de sangre, todo el que quiera colaborar para dar sangre, se va a hacer en La Peña, viene un equipo de médicos y enfermeros de Garrahan, junto con la colaboración con el hospital, de las 10 de la mañana a las 18 horas. El que se quiera dar sangre, se puede notar, se van a hacer más o menos 10 de la hora por hora. Es lo que dijeron ellos. O sea que la gente que quiere venir a dar sangre, puede buscar la hora en el momento que puede venir a sacar sangre. Entonces. No es necesario estar en ayunas. Pueden tomar mate, té, alguna galletita, mientras que no consuma lácteos. Ah, fundamental. Por ahí se hace un poquito más tarde y no van a estar en ayunas por ahí hasta la tarde. Entonces pueden así como hacer una pequeña... Algún jugo de fruta también, alguna fruta. No es necesario que estén en ayunas.